¿Quieres aprenderte la coreo de navidad de Victorious? Hoy te lo enseño muy fácil Vas a hacer con las piernas un poquito abiertas cuatro hombros Uno, dos, tres, cuatro Ahora vas a hacer hacia un lado, voltea los talones, voltea las rodillas y saca la cadera Uno, al otro, al otro, al otro Son cuatro veces Ahora vas a ir al centro y al corazón Levantas la mano al lado y haces corazón, corazón Como la tienda, dos veces Ahora vas a dar un saltito al centro Y en el segundo tiempo pone las manos encima de la rodilla Y en el tres, cuatro, hacia arriba, hacia arriba Y de ahí vas a hacer al lado, al lado, al lado Tres veces Con las manitas hacia afuera Y haces uno, cruza dos, cruza tres Para ir al centro y este va a hacer como pum, talones hacia afuera Tra, cum y vuelve al centro Vas a hacer al mismo tiempo, abre manos y abre piernas Y cuando junta, cruza las manos Abro manos, abre piernas Y cuando junta, junta las manos Entonces esta es la coreografía Sería cuatro hombros Una, dos, tres, cuatro Posee a un lado, saca la cadera Posee a la derecha, saca la cadera Izquierda, derecha Al centro, corazón Mano al lado, palpita Dos veces Salto al centro Hacia adentro las manos Y hacia afuera y hacia arriba Manos, manos, manos Para hacer lado, lado, lado Centro, talones Vuelvo Y abre todo Y junta y cruza Abre todo Junta y cruza Y termina con un libre Libre, 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 libre ¿Ok? Vamos a hacerla lento toda completa Abre piernas y hombro Hombro, cuatro veces A un lado Al otro Con cadera, con cadera Corazón, mano Latido, latido Junta Abajo y arriba las manos Y cruza Dos, tres Junta y Abre, junta Abre, junta Libre Tres, tres, cuatro Muy bien Y vamos ahora al tiempo de la música ¿Listos? Abre pierna, hombro Una, dos, tres A la izquierda Pose, pose, pose Pose, corazón Mano, latido, latido Abajo Y arriba manos Y cruza 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 Y abro Junta Abro Junta Libre Dos, tres Y Muy bien Están Hombro Tres, tres ¡Gracias!